Débora Noemí Bustamante Corral del Colegio de Bachilleres, plantel Alberto Flores Urbina de Ciudad Obregón, fue la única alumna seleccionada de la institución que formará parte del selectivo en la Olimpiada Sonorense de Física. Al obtener uno de los más altos puntajes en los exámenes teóricos y prácticos, se integra el equipo de cinco jóvenes que buscarán obtener su pase para representar a Sonora en la competencia nacional. La Olimpiada para mí ha sido una gran oportunidad para expandir mis conocimientos, para aprender muchísimas cosas nuevas y para vivir muchísimas experiencias. Seguiré preparándome para poder representar al Estado en futuras competencias nacionales y en la Olimpiada Mexicana de Física que se llevará a cabo este 15 de noviembre del presente año. Los cinco estudiantes son asesorados por académicos de la Universidad de Sonora. Al participar en estos encuentros científicos, plasman la calidad de sus conocimientos en esta área. Los cuatro alumnos que tengan el más alto promedio en la competencia estatal conformarán la delegación sonorense para participar en la edición número 31 de la Olimpiada Nacional de Física que se desarrollará del 15 al 21 de noviembre de manera virtual. Sinti Limón, Noticias Telemax.